Gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento organizado por el capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados. Mi nombre es Gustavo Águila. El día de hoy tendré el gusto de moderar esta sesión. Bienvenidos. Es un honor contar con su presencia en nombre del capítulo de Nuevo León. Muchísimas gracias por conectarse y darse la oportunidad de participar en este espacio de aprendizaje. Como siempre, los invitamos a que formen parte de la barra, que se afilien y puedan participar en este tipo de eventos, el cual consideramos es muy enriquecedor para todos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del maestro Hugo García, con quien tengo el gusto de trabajar en Grupo Proeza. Hugo García actualmente se especializa en materia de derecho ambiental, en donde se ha desempeñado como abogado ambiental de Grupo Proeza desde 2017 a la fecha. Dentro de sus más de 15 años de experiencia profesional se ha desenvuelto en las ramas mercantil, civil, agraria, administrativa, fiscal, corporativa, procesal y desde luego en la materia ambiental. Hugo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de la Laguna en Torreón, Coahuila. Se graduó con excelencia académica y fue condecorado con la medalla al mérito académico Nazario S. Ortiz Garza, que es otorgada por el gobierno del estado de Coahuila. Cuenta con una maestría en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey, y bueno, ha tomado diversos cursos, talleres, seminarios y diplomados. Siendo alguno de los más recientes, el seminario de aplicación de la legislación ambiental Poltec de Monterrey y el taller de cumplimiento empresarial de la normatividad ambiental impartido por la Universidad del Medio Ambiente. Hugo cuenta también con experiencia en el sector público entre 2008 y 2017. Trabajó como coordinador legal regional en la Financiera Nacional de Desarrollo, representando, asesorando y defendiendo los intereses legales del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal en siete estados del país. Es un gusto contar con tu presencia, Hugo. Antes de iniciar, solamente dar algunas indicaciones generales para nuestra participación en esta sesión. Les pedimos de la manera más atenta que, por favor, mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas para evitar que tengamos algún tipo de afectación a la transmisión. Les pedimos también cualquier pregunta que generen durante esta sesión, por favor, compartirla por el chat. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar, antes de finalizar la sesión y con gusto daremos respuesta a cada una de ellas. Y si por cuestiones de tiempo no alcanzamos a cubrir las todas, con gusto les haremos llegar las respuestas por correo electrónico. Licenciado, te cedo la palabra. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Excelente tarde tengan todos ustedes. Quiero agradecerles, pues, su tiempo para dedicarlo en esta sesión que vamos a hablar de ciertos temas de interés en materia ambiental, sobre todo para la empresa y la industria. Y agradecer, desde luego, la invitación de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León. Agradecer también a su presidente, Juan Isidoro Luna Hernández, a Jorge Castillo y, desde luego, pues, la compañía de todos ustedes, que son sesiones muy enriquecedoras y que se trata de fomentar la cultura jurídica en todos los ámbitos, incluido, desde luego, el ámbito ambiental. El día de hoy, pues, bueno, vamos a hablar acerca de tópicos de derechos ambientales en las empresas y vamos a iniciar con nuestra presentación. Muy bien. Quisiera yo platicar acerca de la teoría de la implementación. No es objetivo de esta presentación abundar sobre los principios en materia de derecho ambiental, sino quiero hacerlo más práctico precisamente para todos ustedes que están en el día a día de la operación de las empresas, de la industria, y que, desde luego, enfrentan las batallas ante las autoridades, o bien, pues, son, este, están inmersos en el tema del cumplimiento legal regulatorio. Y, precisamente, en esta parte es donde converge la teoría de la implementación. Y, pues, bueno, yo me la imagino como esta imagen, más o menos, en donde el cumplimiento precisamente es el punto negro que está ahí en medio de las dos flechas. Por una parte tenemos el cumplimiento voluntario y, por otra parte, el cumplimiento forzoso. Pues bien, el cumplimiento voluntario tiende precisamente a lograr ese equilibrio, esa situación de cumplir con toda la regulación en materia ambiental, denominado compliance, en tanto que el cumplimiento forzoso o enforcement es cuando la autoridad entra a corregir el actual, ¿sí? Yo considero que en este espacio, o mejor dicho, en este rubro de práctica ambiental de la industria, pues, no es de que sea falta o que sea más necesario contar con leyes más rebuscadas o especializadas, sino que debemos de comenzar desde el inicio, precisamente, haciendo cumplir todas aquellas leyes que hoy están vigentes. Ahora, cumplimiento forzoso, pues, bueno, yo lo denomino el circuito virtuoso. ¿Por qué? Porque no tener un correcto cumplimiento fundamental en la operación de nuestra empresa, pues, conlleva distintas situaciones que pueden convertirse en hechos de derecho, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, toda situación de cumplimiento, pues, trae aparejado o bien una infracción administrativa, una responsabilidad tipo civil, o bien, pues, también un delito. Y en ese caso, pues, el siguiente paso, pues, es la intervención de la autoridad con requisitos de inspección. Si la conducta recae en el ámbito penal, pues, bueno, hay una una denuncia y por consiguiente una carpeta de investigación. Y si es civil o responsabilidad ambiental, pues, puede recaer también en una demanda, lo cual conlleva sanciones administrativas, civiles, ambientales, o penales. En ese sentido, pues, es muy importante romper este círculo no virtuoso, precisamente con el esquema de un correcto cumplimiento regulatorio en materia ambiental, que nos dé las siguientes ventajas. Todo esto conlleva el contar con el cumplimiento voluntario. Tenemos una prevención, dado que, pues, bueno, ya ya contamos con los términos, los términos correspondientes, los estudios correspondientes, lo cual conlleva a una seguridad en la operación industrial. Y, desde luego, pues, beneficios económicos, que dicho sea de paso, no por ahorrarnos una multa, sino, yo les preguntaría, mejor, desde otro enfoque, ¿cuál otro sería el beneficio económico? Pues, bueno, la respuesta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, la industria, derivado de un procedimiento sancionador, de nada con la clausura temporal? Pues, bueno, ahí, todos esos días, inactividad en la operación de la industria, pues, va a desencadenar, pues, grandes pérdidas, ¿no? Entonces, debemos de dar un enfoque también que el beneficio económico conlleva una atracción para los mercados internacionales, incluso los nacionales, dado, pues, que otros proveedores o clientes, al ver que nosotros contamos con un correcto cumplimiento de las normas ambientales, pues, van a estar más dispuestos a celebrar contratos y negociaciones con nosotros a que si no los tuviéramos. Y, sobre todo, la parte muy importante, independientemente del cuidado al medio ambiente, pues, son los beneficios sociales que ello conlleva. El tema de que, desde las ocasiones, los principales actores de alguna denuncia o procedimiento sancionador, pues, es precisamente la comunidad en donde tenemos nuestra operación. Entonces, ellos son los primeros que señalan cualquier error en la operación industrial y que, definitivamente, esa conducta o esa omisión en la en el cumplimiento regulatorio, pues, causa afectaciones tanto al medio ambiente como a su salud y, desde luego, pues, que es por parte de la. Entonces, el cumplimiento voluntario, pues, tiene también por un objetivo el contar con esa demostración ante la sociedad de que estamos cumpliendo y somos amigables con el medio ambiente, que es parte también de la responsabilidad social. Otro tema que es asociado al cumplimiento regulatorio o al cumplimiento voluntario son los sistemas de gestión ambiental y certificaciones, como lo puede ser ISO 14000 o 14001, así como la certificación que otorga la profeta a través de Industrial India, en donde se tiene la creencia, yo no soy partidario de ella, de que el contacto con estas certificaciones garantiza el cumplimiento voluntario definitivo. Y yo no lo veo así. Yo veo estas certificaciones y estos sistemas como coadyuvantes en el cumplimiento voluntario, ¿sí? No, no tanto como una panacea o como la solución definitiva, sino como coadyuvantes, son también un diferenciador del negocio. El contar con estas certificaciones, sin duda, le otorga un plus a empresa, a la industria. Y, pues, bueno, también, este, no debemos de olvidar la entrada en vivo orden del tratado de libre comercio, en su capítulo respectivo, pues, que precisamente habla, todo un capítulo que habla acerca del medio ambiente y que, pues, bueno, ahora es tendencia o debe ser una norma más que tendencia, pues, que toda la empresa o industria cumpla con estas finalidades. Y, pues, bueno, brindan también reconocimiento social. No es lo mismo pasar por una empresa que está operando, que no tiene con sellos de certificaciones como industria limpia, que pasar y ver la certificación de Profepa. En la sociedad, pues, estos sellos, pues, sí tienen un efecto en materia de que se genera una percepción de cumplimiento por parte de la industria. Ahora, ¿por qué digo yo que estas certificaciones y sistemas de gestión ambiental son coadyuvantes y no son la resolución definitiva? Porque, bien, recordemos que el cumplimiento legal abarca más, más que, más que eso. Sí nos, sí nos ayuda sobre todo a contar con una correcta administración de la gestión ambiental, desde luego un compromiso que se tiene con, con las autoridades del cumplimiento voluntario. Sin embargo, no debemos de pasar por alto que hay cambios legislativos, ejecutivos, incluso judiciales, con el tema de jurisprudencias, que cambian continuamente. El derecho ambiental es una materia que está en constante desarrollo y precisamente ante esa velocidad, pues, muchas veces estos sistemas de gestión ambiental o certificaciones, pues, no pudieran abarcar todo ello. Incluso también ciertas regulaciones de carácter estatal o municipal que pudieran presentarse. Y también, pues, el tema de la defensa procesal. Y por defensa procesal no me refiero propiamente dicho al tema de un, una, un medio, la presentación de un medio de defensa en caso de un procedimiento sancionador y su resolución respectiva, sino más, mejor dicho, a un tratamiento que se le puede dar a una resolución de un permiso que es negada. Entonces, desde luego, pues, aquí como abogados nosotros es fundamental que estemos volando por los intereses de, de nuestra empresa, de la industria. Y desde luego, si estamos inconformes o creemos que es arbitrario el criterio de la autoridad para haber emitido una resolución de esa naturaleza, pues, estar prestos a, a impugnarla. Dado que, como les comento, la, el derecho ambiental, pues, va en constante cambio y también hay espacios en donde se presta mucho a las interpretaciones, sobre todo por parte de las autoridades y es donde debe de cumplir también la fundación. Ahora, hay ciertos rubros que, pues, son comunes a toda la industria, al menos así lo visualizo humildemente y que son los siguientes. El tema de impacto ambiental y riesgo ambiental, las emisiones atmosféricas, ruido y gases de efecto invernadero y compuestos, agua, residuos peligrosos y de manejo especial y suelo. Hay muchísimos otros, sí, como el tema de, de la vía silvestre, como el tema también pudiera ser de las zonas marítimas, como también pudiera ser el tema de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, ubicado en el sector o el rubro industrial empresarial, pues, estos creo yo que son los pilares o los sustentos. Pero, de todos ellos, el que considero que la geometría en materia del cumplimiento regulatorio en derecho ambiental es, sin duda, el impacto ambiental. Y en ese sentido, el artículo cuarto constitucional, pues, establece que toda persona tiene derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado va a garantizar el respeto a ese derecho y establece aquí que el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. No lo dice ninguna ley ambiental federal o estatal, lo dice la propia Constitución y la responsabilidad ambiental se da precisamente desde la Constitución Política en este artículo cuarto constitucional, precisamente para salvaguardar el derecho a un medioambiente sano. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, no todo impacto al medioambiente es un daño, pero todo daño ambiental es un impacto. Y es aquí donde entra una serie de situaciones que pueden surgir por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental o no haber sometido alguna obra o actividad a la evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Porque quizá no generaste un impacto negativo al medioambiente, pero, pues, tienes una responsabilidad, una infracción administrativa por no haberlo hecho, o por el contrario, si tu actividad generó un daño al medioambiente, pues, tienes responsabilidad incluso hasta de tipo penal. Y desde luego ambiental en los términos de la ley federal de responsabilidad ambiental sin perjuicio de las demás sanciones administrativas. Y vamos a ver un ejemplo muy táctico. Aquí, estas dos imágenes y que me parecen muy ilustrativas, son ejemplos de cómo se impacta al medioambiente. ¿Sí? Son imágenes que corresponden exactamente al mismo lugar, pero que son distintas en tiempo. La primera se tomó en 2007, en donde vemos un predio quembreña totalmente, y en 2017, pues, se observa ya el desarrollo inmobiliario que afectó en alguna medida o impacto al medioambiente. Entonces, esto es muy notorio y yo creo que esta imagen ejemplifica mucho el tema de qué es un impacto. Bueno, pues, el impacto es que antes había flora y fauna natural en esta área y posteriormente, pues, ya toda esa área está cubierta de habitaciones, de casas de habitación. Que más o menos es un ejercicio similar, el que hace la misma autoridad cuando se remonta a los antecedentes de impacto ambiental de una planta industrial en particular, o como en este caso, un desarrollo habitacional. Una herramienta que yo les puedo proporcionar en esta plática es el uso del FIGEIA, que es el sistema de información geográfica para la evaluación de impacto ambiental. Aquí ustedes van a necesitar contar con el polígono del terreno que ustedes estén proyectando para el desarrollo de alguna obra o sea, y prácticamente este sistema se da muchos rubros, incluido el tema del cambio de uso de suelo para establecer o para determinar, mejor dicho, si el proyecto es viable o no es viable, obviamente, pues, bajo un mecanismo que se pueda someter a la decisión de negocio. Esta herramienta es muy buena y se las dejo, se las comparto para que ustedes, si no tenían conocimiento de ella, pues, la puedan consultar. Ahora, en el tema de impacto ambiental, se ha generado mucha discusión en la operación de cuándo procede o cuándo una actividad u obra está sujeta a impacto ambiental, a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Bueno, en principio, tenemos que tener en cuenta que antes de la ejecución de cualquier proyecto debe de evaluarse esta situación, ¿sí? Necesitamos primero determinar si procede, ¿por qué? Porque como lo vamos a ver un poquito más adelante, la actividad de impacto ambiental está regulada tanto por la federación como por el estado e incluso hay ocasiones que expresamente las leyes se establecen que sea el municipio a través de una licencia de construcción o de uso de suelo. Entonces, no hay de que, oye, pues, no procedí al impacto ambiental. Sí, la actividad está regulada y si no lo está, pues, bueno, tendrá que establecerse en forma expresa por parte de la autoridad que no está sujeta a un procedimiento de evaluación o bien que está exento. Entonces, aquí es cuando entramos a los tipos de los trámites en materia de evaluación de impacto ambiental que el primero, sin duda, pues, bueno, es la manifestación de impacto ambiental. Y es cuando se genere precisamente cualquier impacto positivo o negativo al medio ambiente debe presentarse una manifestación de impacto ambiental. Ahora, en determinados supuestos que establece la ley, va a proceder el informe preventivo que en este caso, uno de los ejemplos es si ya se cuenta con una norma oficial mexicana y ya se va a establecer alguna obra en un parque industrial autorizado o si los mismos planes de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico ya lo consideran. Y, finalmente, la extensión o no requerimiento. La extensión, pues, la propia legislación te establece en los supuestos en los cuales tu actividad está exenta y también te establece algunas situaciones en particular en donde no está sujeta a un procedimiento de evaluación. Y, bueno, las autoridades competentes, como lo acabamos de mencionar, pues, es tanto la federal, estatal y la autoridad municipal. En materia federal, pues, es la TEMARNAT y la CEA en materia de actividades relacionadas con hidrocarburos y las demás, pues, secretaría estatal y la autoridad municipal, dependiendo del tipo de la obra y de gombia que se encuentra regulada. ¿Cuándo aplica? Bueno, pues, aquí tienen ustedes que observar lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que regula todas las actividades federales, obras o actividades federales que estarán sujetas a una evaluación de impacto ambiental. Y el artículo 5, pues, te detalla los supuestos y también te detalla, pues, cuáles son las actividades que están exentas y eventualmente también estos ordenamientos que establecen de cuáles actividades no se requiere que se sometan a un proceso de evaluación de impacto ambiental. En materia estatal, pues, bueno, aquí, pues, aplicado a cada uno de los estados que cuentan con su propia legislación al respecto. En algunos casos se cuenta con reglamentos, en algunos otros únicamente con la ley ambiental del estado. Y en materia municipal, pues, lo mismo, ¿no? La misma ley te puede facultar expresamente al municipio y, posteriormente, pues, los reglamentos, tanto estatales como municipales, pueden desmenuzar, pues, el actuar del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Que, como tal, en los municipios no hay tanta regulación al respecto. Sin embargo, recordemos que en algunos de ellos, pues, te manda directamente al mismo apartado de una licencia de funcionamiento o de uso de suelos. Y, bueno, otro de los temas o recomendaciones que yo les puedo dar es que muchas veces se hace el esfuerzo para contar con un resolutivo en materia de impacto ambiental. Y ya se cuenta con él. Se pagan pólizas de fianza, se establece un mecanismo, un procedimiento a seguir para las medidas de mitigación, etcétera. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque el propio resolutivo contiene una serie de medidas y de obligaciones precisamente hacia la industria. Es decir, hay términos incondicionantes que deben de cumplirse en ciertos plazos. También hay que estar pendientes porque si no se pueden realizar las actividades en el tiempo de establecimiento, la autorización se tiene que presentar prórroga o, en dado caso, si se tienen que hacer algunos ajustes, se tienen que hacer modificaciones. Pero todo ello, muy importante, antes de que se realice la actividad respectiva. Y, pues bueno, aquí hay muchas situaciones que pueden surgir, incluso de industrias que han estado operando antes del 1988, que es cuando entró en vigor, al menos, el tema de impacto ambiental a nivel federal. Y, pues, es muy común escuchar de que, oye, pues sale muy caro y si no lo hago, ¿qué pasa? O simplemente se nos pasó o esto no se hacía antes o simplemente estaba impactado, no me aplica porque, pues, la ley no existía, la regulación en materia de impacto ambiental no existía, pues, cuando yo inicié mis operaciones. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado porque, si viene cierto, aquellas empresas, industrias que empezaron a operar antes del 88, no tenían, no están sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pues bueno, una vez que entró en vigor tal procedimiento, todas las modificaciones, ampliaciones, etcétera, sí están sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, por ende, deben de someterse, según sea el caso, y, pues, a la evaluación de impacto ambiental federal, estatal o municipal, según corresponda. Y habrá casos en los cuales, tanto para industrias que operaron desde antes del 88 y después, que también procede la MIA, o mejor dicho, la evaluación de impacto ambiental estatal, y habrá veces que se cuente con los resolutivos, el federal y el estatal, según sea el caso, y, pues, deben de prever esta situación para que puedan cumplir con todos los términos y condicionantes que se establecen en los mismos. Ahora, por último, nada más, cada estado, pues bueno, se publicó su ley ambiental y la regulación en materia de impacto ambiental en determinado año. sería cuestión que ustedes revisen cuál, este, en qué momento se publicó la ley respectiva para que puedan determinar cuáles son las actividades que están sujetas a partir de cuándo. Como les comentaba yo, yo considero que el tema de impacto ambiental, pues, es la geometría actualmente en materia del cumplimiento regulatorio. Como vemos aquí, pues, hay varios factores o varios otros rubros que vamos a ver ahorita más adelante en materia de agua, de riesgo ambiental, de emisiones atmosféricas, residuos y otros. En todos estos casos la pregunta es, oye, ya tienes tu resolución en materia de impacto ambiental y la respuesta, pues, va a depender de que se puedan seguir los siguientes trámites. Bueno, en materia de riesgo ambiental, pues aquí hay una imagen de lo que ocurrió, lamentablemente, este virus en Líbano en 2020. Es una situación muy desastrosa y que precisamente hay los mecanismos legales en México para prevenir este tipo de incidentes. Independientemente de los que tenemos en materia de Secretaría de Trabajo y Protección Civil, pues, tenemos el rubro ambiental. Y en este caso, pues, el permiso o más bien la resolución que debemos de tener en cuenta es el riesgo ambiental o la autorización del estudio de riesgo ambiental. Aquí, pues, bueno, cuándo debe presentarse. La ley también te clasifica cuáles actividades son altamente riesgosas y también las actividades riesgosas a secas. Las primeras, pues, bueno, van a ser competencia de la Semarnat. Y las segundas, pues, van a ser competencia de las autoridades estatales o de las secretarías estatales, como aquí se menciona. Y también, pues, un apartado muy relevante, pues, que deben de tener en consideración. Que una vez que se cuente con el resolutivo, se debe de contar también con el checklist de todo el cumplimiento de los términos y condiciones que ahí se establecen, tener en cuenta las vigencias y de las modificaciones que en su caso surgen. Muchas veces el estudio de riesgo ambiental va aparejado en algunos estados junto con el tema de impacto ambiental. Entonces, sí hay que considerar que una obra, pues, aparte de generar algún impacto en medio ambiente, pues, también tiene que prever, pues, cualquier tipo de emergencia ambiental a través del estudio de riesgo ambiental. Y, desde luego, su programa de prevención de accidentes, pues, para que los trabajadores estén debidamente capacitados en la prevención de este tipo de emergencia. Nos pasamos al tema de emisiones atmosféricas, ruido, gases de efecto invernadero y compuestos. Y aquí la primera pregunta que siempre surge en todo. Oye, voy a obtener permisos en materia de emisiones. Bueno, yo lo primero que preguntaría, oye, ¿tu actividad ya cuenta con su resolución en materia de impacto ambiental? Ya está sujeta. Yo creo que en todos los rubros tenemos que cuestionarnos esta parte. Y, bueno, pues, también aquí entran tanto la competencia federal como la estatal. Aquí se establece el fundamento para aquellas actividades que son altamente riesgosas y que en materia federal, pues, se clasifican en la industria química, de petróleo y petroquímica, pinturas y tintas, automotriz. Algunos rubros son del Estado, pero en general automotriz, celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, energía eléctrica, asbesto, cementera y caldera y generación de residuos cuando sean peligrosos. Y todas las demás actividades que no estén contempladas aquí en este numeral y, desde luego, los listados respectivos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues, son atribución del Estado y que son denominadas, repito, actividades riesgosas. Que aquí habrá que entender si el Estado tiene identificadas o listadas esas actividades para, y en su caso, pues, también habilitado el procedimiento porque muchas entidades no cuentan con él. A nivel federal, pues, bueno, lo aplicable es la licencia ambiental única que aglomera temas de emisión, de residuos y actividades altamente riesgosas, en tanto que la licencia de funcionamiento para los Estados será aplicable, pues, para todas las actividades o todas aquellas fuentes fijas de jurisdicción estatal que no correspondan a la Federación. En ambos casos, pues, hay que presentar la cédula de la operación anual, que precisamente es el deporte mediante el cual se informan de las emisiones de contaminantes, tanto de aire, suelo, etcétera. Y aquí, en el rubro estatal, habrá que considerarse la federal también la presentación de dos coas cuando, además, se cuente con alguna generación de residuos peligrosos, cuando se cuente grandes generadores, cuando haya descargas de aguas residuales a bienes nacionales, etcétera. Y, bueno, pues, la tema de materia de ruido, pues, también va incluido en el informe de la cédula de la operación anual. Muy importante, en la huella de carbono, pues, aquí se establece indistintamente que sea de jurisdicción estatal o federal, que cuando tus emisiones de gases de efecto invernadero y compuestos exceden a los 25 mil toneladas al año, tienes que, aparte de informarlo en la COA, pues, tienes que informarlo en el Registro Nacional de Emisiones y contar cada tres años con un dictamen de verificación. Y, pues, las disposiciones comunes para un tema de licencia de funcionamiento es muy importante no meterlo al cajón, tener en cuenta, pues, su vigencia y su prórroga. En algunas ocasiones están limitados a un año. Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, a diferencia de otra legislación, te dice que la renovación o la prórroga es de solicitarle expresamente y por separado a la COA. Es decir, al contrario de muchos estados en donde únicamente con la presentación de la COA se prorroga automáticamente la licencia de funcionamiento, San Luis te dice no. A mí, primero, pídeme la prórroga de la COA y preséntame también tu cédula de operación. Entonces, hay que tener cuidado respecto al estado en donde se esté operando. También los términos incondicionantes se deben de observar. Hay informes que se tienen que estar presentando a la secretaría o a la autoridad correspondiente. Muchas veces es penoso en donde eventualmente hay un incumplimiento por no haber leído esa condicionante. Entonces, hay que estar muy al pendiente del contenido de los términos incondicionantes. Y también, pues, de cuándo se debe modificar. Habrá casos en los cuales, pues, adquiera, por ejemplo, una nueva caldera y resulta que se cuenta con el mismo permiso o la misma licencia de funcionamiento, llega una inspección y precisamente se detecta que una caldera o la caldera de la nueva no está autorizada y, pues, ahí se viene la sanción por parte de la autoridad en un procedimiento sancionador. Este tipo de situaciones, pues, también hay que revisarlos para que prácticamente la autorización o la licencia de funcionamiento sea un fiel espejo de la operación propia de la industria. Y, bueno, también hay que considerar el tema de las fuentes móviles, que también están sujetas a reportes y que, bueno, existe una obligación tanto federal como estatal de conservar la cédula de operación anual por cinco años, que es precisamente el plazo que tiene la autoridad para ejercer sus facultades de verificación. Y aquí, pues, bueno, aquí el tema es igual, muy parecido a todos los permisos que se tiene, las cosas que se tienen que considerar en una autorización en materia de su cumplimiento, los términos y condiciones, la licencia, la prórroga, las modificaciones, lo que anteriormente vimos. Pasamos al tema del agua y considero yo que estos son los tres grandes rubros que se tienen en materia de agua, que son, pues, el aprovechamiento de aguas nacionales, la descarga de aguas residuales y la ocupación y construcción, en este caso de zonas federales. Y en ese sentido, también volvemos a que hay ciertas actividades que están sujetas a la evaluación de impacto ambiental y la primera pregunta es, oye, ¿ya cuentas con tu autorización respectiva, tu extensión, etcétera? ¿Sí? Bueno, entonces, si ya se cuenta con ella, podemos continuar. Hay un caso muy atípico en Veracruz, por ejemplo, en donde nos dicen que se requiere de ciertos permisos en materia de riego, de descarga de aguas residuales, en el terreno en donde se encuentra autorizado por Conagua. Entonces, aquí, pues, estamos hablando de dos permisos. Uno, por la propia descarga autorizada por Conagua, en donde debemos cumplir con las condicionantes particulares de descarga. Y el otro, contar con un resolutivo en materia de impacto ambiental, en donde demostramos que no causamos una afectación negativa al medio ambiente, regando en ese terreno en particular. Y que también contemos con una autorización en materia de residuos de manejo especial, que ya así lo tienen clasificado de esa forma. Y bueno, vamos a ver cada uno de los rubros en materia de agua. Prácticamente, tanto el aprovechamiento como la descarga y la zona federal, en su caso, puede encontrarse en el mismo título de concesión. Este es prorrogable. Al día de hoy, pues, bueno, tenemos una vigencia máxima de 30 años, según lo establece la Ley de Aguas Nacionales. Tenemos que documentar también el pago de las declaraciones, perdón, la presentación de las declaraciones y pagos de derechos, al menos por cinco años. Contar con la instalación de infraestructura y medidores. En el caso del agua, del aprovechamiento del agua, pues, necesitamos contar con pozos, según sea caso, o infraestructura en caso de que vayamos a extraer aguas superficiales. Y los medidores, ojo, muy importante, a partir del próximo año, ya hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación que te obliga a cambiar tus medidores por medidores telemétricos, de acuerdo a la norma mexicana respectiva, y que el funcionamiento de estos medidores estén, que cuenten con un dictamen de verificación de un proveedor autorizado, y pues prácticamente en tiempo real se van a estar enviando la información a la Conagua, a los sistemas de Conagua. Entonces, en julio del 2021, se tienen que instalar esos medidores, se amplió la instalación misma por el tema de la pandemia, y sin embargo, pues, tengan presente esa fecha. Y bueno, pues, debemos de contar en materia de aprovechamiento con análisis de agua, de su calidad, en términos de la NOM 04 y de la fracción 16 del artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales. Y en materia de descargas, pues, debemos de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales a efecto de que las aguas de proceso, pues, cuenten con los parámetros, o no sean los parámetros establecidos en las condiciones particulares de descarga, y, pues, con la autorización de Conagua, ¿no?, el permiso de descarga. Y, finalmente, aquí tenemos dos temas. Uno, en materia de aguas nacionales, que es la prevención de la caducidad. Si tu volumen total o parcial no se consume o aprovecha en dos años, la Conagua tiene la facultad de caducar ese volumen, es decir, de quitártelo total o parcialmente. Entonces, yo lo sugerido es que atiendan a cada uno de los supuestos del artículo 29 bis 3, fracción sexta de la Ley de Aguas Nacionales, para que ustedes determinen si ese ahorro del agua obedece a un manejo eficiente del agua o si, por el contrario, tienen que pagar la cuota en garantía para evitar esa caducidad o cualquiera de los otros supuestos que ahí se contienen. Y, bueno, finalmente, pues, como comentaba, en materia de aguas residuales, es muy necesario contar o acreditar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga, ya sea de la NOM 010203 de Marnat 1996, en donde, si se exceden esos parámetros, pues, se va a elevar, desde luego, en esa proporción, el gasto que ustedes, o más bien el monto del pago de los derechos que tienen que pagar. Pero el hecho de que ustedes hayan pagado no implica que la CONAGUA pueda revisar los parámetros o los contaminantes que tiene su agua residual y sancionarlos por el incumplimiento de la norma oficial y del permiso de descarga. Entonces, sí, sí, tengan cuidado en ese sentido. De igual forma, digo, esto va a ser muy similar también a lo de la licencia de funcionamiento, pues, tenemos que estar muy atentos a la vigencia, a los términos y condiciones, a las modificaciones, en su caso, el título de concesión, y, pues, estar muy atentos a la prórroga. Y, precisamente, en estos tiempos, en donde están presentadas al menos cuatro iniciativas de ley general de aguas, que todavía están, bueno, yo me quedé en cuatro, la última fue presentada a principios del mes de agosto, en donde prácticamente cambia todo el esquema de la ley de aguas nacionales vigente, y, precisamente, hay ciertos rubros preocupantes. Por ejemplo, en algunas se establece que ya no habrá la posibilidad de transmitir el agua, tampoco de prórroga. O sea, prácticamente te dicen que el agua tiene que regresar con agua cada vez, y luego solicitarlo de nueva cuenta, y así sucesivamente. Te restringen mucho el tema del plazo otorgado. Actualmente es de 30 años, en algunas, pues, te bajas de 5 o hasta 3, según sea el caso. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación en este apartado? Pues, bueno, que ustedes, en lo que sean peras o sean manzanas, pues, volteen a ver sus títulos de concesión, y si tienen que prorrogarse o modificarse o tienen que pedir un nuevo título de concesión, pues, lo hagan al amparo de la ley vigente para que se eviten, pues, bueno, echar el volado y que nos toque, pues, bueno, ya iniciar estos trámites al amparo de esta ley general de aguas, cualquiera que se vaya a aplicar, ¿no? Continuamos con el tema de residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Bueno, pues, aquí, ¿cuáles son los residuos peligrosos o desregulados? Bueno, pues, los peligrosos están regulados por la ley general para la gestión integral de residuos, su reglamento y las normas oficiales respectivas, y tienen esta característica CRETI, que, pues, bueno, es que sean residuos que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, y también algunas otras clasificaciones que cuentan con el biológico infeccioso, que tiene un tratamiento distinto a los peligrosos y que está regulado por esta norma oficial 87, que aquí se los dejo. Por otra parte, pues, los residuos de manejo especial, también que están definidos por la misma ley federal anterior, las leyes estatales y los reglamentos, y, pues, hay ciertos listados estatales, ¿no?, que deben de publicarse en su periódico Gaceta Oficial para que tengan firmeza y tengan publicidad. Y, pues, bueno, aquí, nada, ¿qué son los residuos de manejo especial? Pues, bueno, todos aquellos que no son urbanos ni peligrosos. Y en ese sentido, pues, bueno, recordemos que los sólidos urbanos son aquellos que se generan en casas de habitación y todos los que se generan en empresas o industrias, pues, son de manejo especial y, sobre todo, cuando esos sólidos urbanos se generan en grandes proporciones y por la empresa en particular. Y aquí es donde surge una pregunta. Oye, ¿los subproductos o residuos qué son? Porque muchas veces me ha tocado la experiencia de que en algunas ocasiones la autoridad va y dice, oye, pues, tu proceso es tal, pero resulta que, digamoslo así, el residuo de ese proceso lo volvemos a someter a otro subproceso, por decirlo así, y de tal suerte que, pues, nosotros lo consideramos un subproducto. Entonces, aquí, pues, dice la autoridad, ¿no? Sabes qué, tú estás dándole un tratamiento a lo que es ya un residuo de manejo especial y, por ende, necesitas contar con las autorizaciones. Sin embargo, la misma ley federal y las leyes estatales establecen cuáles son los supuestos en los cuales se considera como un subproducto y cuáles en donde ya se clasifica como un residuo, algo que tú generas y que ya no vas a aprovechar. Precisamente cuando no hay un aprovechamiento económico, pues, bueno, ya se convierte en residuo. Pero esa situación, quien debe definirlo es precisamente la industria, es decir, la planta misma, y, pues, obviamente se puede documentar con el manejo comercial que se le puede dar a ese subproducto. Y, pues, bueno, aquí tenemos el caso de que en materia de residuos peligrosos y también en materia de residuos de manejo especial, hay más responsabilidades para los grandes generadores que para los pequeños generadores. En materia federal, aquí me estoy remitiendo exclusivamente al tema de residuos peligrosos, pues, será pequeño generador quien genere más de 400 kilos a menos de 10 toneladas. Y será el gran generador quien genere 10 o más toneladas. En ese sentido, las responsabilidades varían. Aquí, pues, debemos de tener en cuenta también, pues, las autorizaciones que también están sujetas a términos y condiciones, a prórrogas, a modificaciones, a licencia, para que tampoco sea el caso de decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo mi autorización y la meto al cajón y no me acuerdo de ello hasta que me suene la alarma del despertador porque ya se va a vencer. No, también hay términos y condiciones que hay que cumplir. Y, pues, bueno, aquí una comparativa en la responsabilidad. Me regreso un poco en materia de pequeños generadores y grandes generadores. Igual, la misma pregunta, ¿está sujeto a una regulación en materia de impacto ambiental? Porque, obviamente, se va a generar un residuo nuevo o se van a generar residuos, pero la actividad ya está contemplada o ya se cuenta con un resolutivo. Pues, bueno, si es así, pues, continuamos con todo lo demás. Debemos de contar en ambos casos como un registro como generador, que es donde vamos a decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Yo emito residuos, son tantos al año, en un volumen de tanto. Y, en algunos casos, en este caso para residuos peligrosos, cuando es pequeño generador únicamente está obligado a sujetarse a un plan de manejo, pero cuando es grande generador, tiene que presentar a la Semarnat un plan de manejo y obtener la autorización correspondiente, que igual cuenta con una serie de medidas y obligaciones a cumplir. Ambos están obligados a identificar, a segregar, envasar y etiquetar sus residuos, a contar con un almacén general, pero en un almacén temporal, en donde ninguno de los residuos debe de exceder los seis meses. En el caso de los grandes generadores, se debe contar con un seguro ambiental y también en ambos casos debe de contarse con bitácoras, la presentación de la cédula de la operación correspondiente y los manifiestos por parte de los proveedores autorizados, tanto para la recolección, transportación y disposición final o acopio de los residuos. Recordemos que los que pueden autorizar son los de la Semarnat. En este caso, se deben emitir las autorizaciones respectivas y deben de emitir también los proveedores una vez que cuenten con los residuos, con el manifiesto correspondiente que acredite una trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Bueno, pues que la autoridad puede saber desde cuándo se generó el recibo, qué fue lo que se generó y por dónde fue caminando ese recibo hasta llegar a su sitio de disposición final en su caso. Todo eso lo tiene que tener claro la autoridad a través de las bitácoras y de los manifiestos, que es precisamente donde se acreditan la trazabilidad. Y en materia de suelo, muy importante, dos rubros yo les comentaría. Uno es el uso de suelo, otro es el tema de la contaminación a suelo. Para el tema del uso de suelo, pues bueno, aquí habrá que ponderar, ¿no? Si su actividad está sujeta, o mejor dicho, si la actividad que ustedes van a desarrollar implica remover vegetación, afectar flora y fauna, etcétera. Entonces, aquí, bueno, caemos en el supuesto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que como, bueno, en 2018, en junio de 2018, la Ley Nueva te decía que, pues bueno, ¿qué es un terreno forestal? Pues es aquel que está cubierto de vegetación forestal. Sin embargo, pues también te explicaba, o te decía, que no se considerará como tal aquel que se localice dentro de los términos de los centros de población, en términos de la Ley General de Centro de Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas. Entonces, esto para el tema inmobiliario y incluso el industrial, pues desató de que ahora el competente, pues iba a ser el municipio y pues empezaron a obtener muchos permisos municipales, pues porque, pues bueno, si bien había vegetación forestal, pues ya automáticamente por el hecho de encontrarse en un centro de población y de no estar dentro de un área natural protegida, pues automáticamente obtenía sus autorizaciones. Sin embargo, el 13 de abril pasado se volvió a reformar el artículo en mención, este artículo, si mal no recuerdo, es el 7, en donde ahora nos dicen que un terreno forestal es el que está cubierto por vegetación forestal o vegetación secundaria, nativa, y produce bienes y servicios forestales. No define la ley en qué supuestos puede producir bienes y servicios forestales con pulcritud, porque pues bueno, también se dice que los desiertos van a ser considerados terrenos forestales, no necesariamente debemos de tener pinos para que sea forestal, sino que cualquier vegetación que esté ahí en el lugar, que no haya sido alterada por el hombre, pues se considera forestal. Entonces, aquí pues surge un parte de aguas de que dices, oye, pues ya no es el municipio, ahora va a ser de nueva cuenta la federación y si se considera que el uso de suelo forestal, pues tiene que iniciar el cambio de uso de suelo y obtener la autorización en materia de impacto ambiental. De por sí, pues bueno, la ley restringe mucho el tema de las autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo y es algo que también les sugiero que revisen para ver si tienen proyectos en esta circunstancia. Y en el número de contaminación de suelo, pues bueno, aquí tenemos el caso de que puede haber algunos supuestos, a lo mejor puede haber contaminación a suelo que en este caso en materia federal se manejan los hidrocarburos y metales pesados. Entonces, si es menor a un metro cúbico esa contaminación en suelo y se puede terminar, pues bueno, puede tener un tratamiento de un residuo peligroso con todo el mecanismo que hemos comentado previamente, documentando desde luego su trazabilidad y desde luego informando la semarnat de este supuesto de esta generación de residuo peligroso. Pero si estamos ante la presencia de más de un metro cúbico, entonces ya se convierte en un pasivo ambiental que también está sujeto a una remediación. Y pues bueno, en este escenario estamos hablando de supuestos muy onerosos en donde son trámites muy complejos que están sujetos a una regulación pormenorizada y que implican tiempo y esfuerzo. Entonces, y sobre todo dinero. ¿Qué es lo que yo les puedo sugerir en este supuesto? Pues que cuenten con estudios de contaminación a suelo. si nuestra área técnica en la parte industrial nos jura y perjura que no hay contaminación a suelo, pues nosotros vemos que hay una mancha ahí medio extraña, pues bueno, y que esa mancha pues cada día se hace más grande, no sería tan mala idea que desde este momento consideraran un estudio de contaminación de suelo para determinar la existencia de pasivos ambientales y que eventualmente pues ese estudio nos va a dar un soporte en caso de que nosotros tengamos algún procedimiento posterior por parte de la autoridad o bien que decidamos vender esa planta industrial a un tercero porque definitivamente ese tercero muy probablemente también vaya a realizar en su diodo y bien el tema de sus estudios de contaminación de suelo y pues si ellos que hay más contaminación de la que nosotros pensábamos por esa manchita pues a lo mejor nos podemos llevar una desagradable sorpresa. Por último, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que yo les puedo brindar en materia de la operación del derecho ambiental operativo en la industria? Pues bien, la primera sería tener un acercamiento directo a la planta industrial no es lo mismo estar en escritorio y solamente viendo documentos que están in situ precisamente viendo todas aquellas situaciones que desde luego con el apoyo del área técnica podemos detectar para prevenir y evitar cualquier tipo de sanción. Desde luego como yo les decía el tema del cumplimiento regulatorio pues es muy importante contar con la parte de un sistema de gestión ambiental con las certificaciones etcétera y pues también eso les va a ayudar a contar con un debido seguimiento y pues por último la parte muy importante la actualización en materia de leyes reglamentos volteando a ver las iniciativas que se están presentando etcétera. Entonces básicamente esas serían mis recomendaciones al respecto y sin más pues cedo nuevamente la palabra para el espacio de preguntas y respuestas les agradezco mucho su atención y el tiempo que me han brindado. Muchísimas gracias licenciado por su excelente presentación tenemos aquí algunas preguntas que se fueron realizando mediante el chat paso a la lectura de estos para poderlo resolviendo en caso de que por excepción de tiempo no las podemos cubrir todas las que ya tenemos bastante limitado el espacio se las hacemos llegar por correo electrónico. Bien tenemos como pregunta ¿en cuáles actividades han advertido en la práctica una conjunción o duplicación de competencias entre las autoridades federales y estatales? En relación a lo que comenta sobre requerir una mía federal y una estatal a veces solo una en algunos casos también la municipal ¿ha conocido algún caso en que las autoridades estatales requeran una autorización federal como requisito para otorgar una autorización ambiental estatal y viceversa? Hay ciertos casos en donde precisamente hay una conjunción de atribuciones y competencias no que estén pegadas y que vean lo mismo les voy a poner un ejemplo muy sencillo vamos a suponer que ustedes necesitan realizar una obra civil industrial por cierto que por algún motivo tenga que atravesar sobre una zona federal que esté por ejemplo en la ladera de algún río o cuerpo de agua y pues bueno la ley define la ley de aguas nacionales define lo que es una zona federal entonces ahí en ese sentido indiscutiblemente vamos a tener que tener dos autorizaciones o dos resoluciones en materia de impacto ambiental una por lo que toca a ese cruzamiento o a esa ocupación en zona federal que es una situación exclusiva de de Conagüe y Semarnat y por la otra el tema de de la obra civil como tal que no está en la parte de la zona federal pero que sí es atribución específica de el gobierno estatal a través de la Secretaría del Medio Ambiente que se trate o la Secretaría de Desarrollo Sustentable si puede haber este tipo de supuestos por lo que les recomiendo que en cada caso pues analicen el proyecto y las implicaciones que se establecen tanto en el artículo 28 de la legenda como en el quinto de reglamento de la legenda en materia de impacto ambiental y desde luego pues en la ley estatal correspondiente hay casos en los cuales cuando se presenta un proyecto y hay ciertas hay ciertas leyes estatales que dicen oye si la Semarnat ya lo vio y me pidió opinión en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental yo ya doy por hecho que tú vas para adelante únicamente con la autorización federal pero pues tendrían ustedes que pedirlo en el mismo procedimiento federal para que ya se aplique Correcto Gracias Daniel ¿Qué opinión tienes sobre que no existen normas para regular olores para las emisiones? ¿Qué procedimientos serían para tratar los olores? Sí la emisión de olores pues yo mi recomendación sería si bien es cierto digo en materia ambiental no hay una regulación como tal de los olores sin embargo también las leyes estatales sobre todo son aquellas que establecen o regulan que no haya malos olores que puedan afectar la salud de las personas y en ese sentido pues mi recomendación pues es también atender las normas que al respecto pueda brindar la STPS y desde luego pues a generar mecanismos técnicos para evitar la generación de ese tipo de olores que sobre todo pues traen unas parejadas situaciones de quejas por parte de la comunidad que se vea afectada y que puede repercutir en inspecciones entonces mi recomendación como tal sería que se trabaje en el apartado técnico pues para buscar una solución a este tema Correcto muchas gracias por aquí también la policía Peña nos pregunta ¿a partir de cuándo aplica el cambio de medidor telemétrico? El cambio de medidor telemétrico concretamente tiene que estar instalado a partir del mes de julio del 2021 es cuando así lo ha establecido los acuerdos publicados en la ley oficial de la federación y es el espacio que la autoridad brindó precisamente para tener el tiempo a que se realice el dictamen de verificación correspondiente correcto correcto también se clasificaría el es decir se compra el óxido de acero en un proceso para lijar metal una vez que se termina el proceso la la arena en la del óxido de acero queda más delgado si Gustavo perdona no no pude escucharte bien como que existe alguna interferencia bueno estaba escuchando precisamente la la pregunta de Gustavo no no alcancé a escucharte muy bien hubo alguna interferencia por ahí pero estaba escuchando una pregunta relacionada con el óxido de acero silenciado aquí si me permite este la replanteo en lo que vuelve el licenciado Gustavo gracias Jorge cómo se clasificaría el óxido de acero es decir si se compra el óxido de acero y se utiliza en un proceso para lijar metal para lijar metal una vez que se termine el proceso la arena del óxido de acero queda más delgado y con residuos del metal se consideraría un subproducto o un residuo RME gracias gracias Jorge pues bien aquí es una pregunta interesante yo creo que es una pregunta más técnica que jurídica sin embargo intentaré responder tu duda y en ese sentido como yo les comentaba en este caso del óxido y en su conjunción con el metal si no está considerado como un residuo peligroso pues bueno damos por hecho que es un residuo de manejo especial pero si a ese óxido con el metal van a someterlo a un segundo proceso si en este supuesto si que ustedes pueden documentar desde el apartado técnico si pudiera ser considerado como un subproducto depende del enfoque que ustedes le quieran dar y en ese sentido pues sería mi respuesta gracias veo que Gustavo nos avisa que está teniendo problemas todavía si gustan formule las preguntas que nos faltan claro y a Marcela García lo felicita por su presentación y Mónica González Mónica González pregunta aquí está ¿cómo se clasifica? ah no esta ya la formulamos se corta muchas gracias por el ok para el producto de reciclaje como cartón o de recicle como cartón y PET que las personas van y dejan a puntos de recaudación de estos ¿se requiere permiso de residuos de manejo especial? si si es por empresa o por punto de recolección gracias Jorge si se requiere si habrá que atender lo que de la legislación estatal y sería por cada uno de los puntos recordemos que en materia de las autorizaciones vamos a suponer que haya una industria o un establecimiento que hace exactamente lo mismo pero en dos locaciones distintas entonces en caso de esos lugares o de esos sitios deberá de contar con su propia resolución ok gracias ah perfecto disculpa se me hace que ya ya regresé a un problema técnico una disculpa adelante muchísimas gracias bien bueno al parecer no no hay más preguntas este pues agradecer nuevamente Hugo tu participación este y bueno en nombre del capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados agradecemos a todos los participantes su asistencia como saben como saben se realizan este tipo de espacios de aprendizaje de este intercambio de opiniones de manera constante entonces los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook Twitter LinkedIn este y también por correo electrónico con gusto les hacemos llegar cualquier tipo de evento de información relacionada y pues bueno también que es que invitarlos a que a que se afilien a nuestro capítulo y poder seguir creando comunidad y seguir compartiendo conocimiento muchísimas gracias nuevamente Hugo gracias a todos los participantes y bueno quedamos a sus órdenes muchísimas gracias gracias